... Santander, Inditex y Telefónica son las compañías más reputadas... ...y sus presidentes, Emilio Botín, Amancio Ortega y César Alierta... ...los líderes más valorados en el monitor empresarial... ...de reputación corporativa, Merco... ...cuyos resultados han sido presentados... ...en el auditorio de CaixaForum Madrid... ...y que señalan las 100 compañías y ejecutivos... ...con mejor reputación de nuestro país. ...destaca quizá, porque siempre es un titular... ...el cambio de la empresa más reputada en España... ...que en 2011, en Mercos 2011, es el Santander... ...seguido de Inditex y en tercer lugar Telefónica... ...una segunda cuestión, que es la primera vez que se produce... ...en 11 años de vida de Merco... ...es lo que yo denomino el binomio virtuoso... ...entre los tres primeros puestos... ...los citados compañías Santander, Inditex y Telefónica... ...y en el ranking de líderes... ...los tres presidentes de dichas compañías... ...es decir, Emilio Botín, Amancio Ortega y César Alierta. Merco ha presentado el nuevo ranking... ...de las 50 empresas más responsables... ...en el que la Caixa, Iberdrola, Mercadona... ...Telefónica y Santander... ...ocupan los primeros lugares. Bueno, yo creo que el propio entorno... ...y sobre todo lo que ha venido sucediendo... ...no solamente en España, sino en el mundo... ...en estos últimos dos años... ...como consecuencia de la crisis... ...hace más necesario que nunca... ...pues un ranking que como es... ...son todos rankings de Merco... ...objetive cuál es el grado de responsabilidad... ...de las empresas... ...decía el ministro Jaurey... ...en la clausura de la presentación... ...que las grandes compañías son en este momento... ...deben ser corresponsables... ...en fin, con todo lo que afecta a la sociedad... ...y yo creo que esto viene a expresar... ...en este caso una sintonía con esa afirmación. La presentación ha contado con la participación... ...del presidente de DIRCOM, José Manuel Velasco... ...el presidente de Vocento, Diego del Alcázar... ...el director de la ABC... ...y el responsable de responsabilidad corporativa... ...de la Caixa. Y desde dentro quiero subrayar la transparencia... ...y el rigor del proceso de análisis... ...que como me imagino que explicará justo... ...es auditado por KPMG. Bueno, creo sinceramente en consecuencia... ...que el Merco es una buena referencia... ...para reorientar las estrategias de comunicación... ...para evaluar la eficacia de las estrategias de comunicación... ...y para poner en valor los atributos reputacionales... ...de una compañía... ...que configuran en buena medida... ...los activos intangibles de una organización. Es importante como la presentación... ...de un monitor de reputación... ...de las empresas españolas... ...que realmente es el que se ha ido convirtiendo... ...en una referencia para todos los estudiosos... ...y todos los interesados en conocer cómo evolucionan... ...estas variables intangibles... ...pero cada vez de mayor valor económico y moral... ...para las empresas. Dentro del escrutinio que puede suponer... ...el análisis detallado... ...de todos aquellos atributos positivos de una marca... ...por parte del monitor Merco... ...que es el más reputado a sí mismo en todo el mundo... ...después de 11 años de actividad... ...pues no cabe duda que estar en esa lista... ...y estar entre los primeros por supuesto... ...pero estar en general en esa lista... ...es en sí mismo motivo de felicitación... ...y de orgullo de pertenencia... ...para todas aquellas personas que pertenecen... ...a una compañía que está en este monitor. El ministro de la Presidencia, Ramón Jauregui... ...clausuró la presentación de Merco. Acabamos de escuchar Merco, el Merco de Justo Villafalle... ...es un informe que nos evalúa a las empresas... ...en virtud de lo que muchos stakeholders... ...muchos grupos de opinión... ...muchos protagonistas que tienen que ver con la empresa... ...opinan de ellas y de sus directivos... ...sobre imágenes preconfiguradas... ...por tanto pueden ser objeto, obviamente... ...de una publicidad previa, de un marketing inteligente... ...pero que también responden en general... ...a percepciones que se ajustan a realidades. Yo por eso creo que una cosa hecha... ...un trabajo hecho con tanta participación... ...de protagonistas tan diversos... ...consumidores, sindicatos, analistas financieros... ...medios de comunicación, directivos... ...compulsada además... ...en función de cada uno de los elementos temáticos... ...es decir, de cada uno de los planos... ...que pueden ser juzgados... ...en materia de responsabilidad social de las empresas... ...es un estudio importante. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.